Otra pelea en Chicago. Se filtró galletazo de Yasmany Grandal a Tim Anderson los últimos días para el campo corto. Tim Anderson no han sido fáciles de llevar, y más ahora con el problema que tuvo con su compañero de equipo, Yasmany Grandal. Anderson viene de vivir un enfrentamiento que se volvió bastante viral con el dominicano José Ramírez el pasado sábado 7 de agosto. Después de este acontecimiento, Shane Riordan, productor del podcast 670 The Score, expresó en dicho programa que el infielder y el receptor tuvieron un impase. Según Riordan, unos días antes del All-Star Game, Tim Anderson y Yasmany Grandal discutieron fuertemente y hasta llegaron al contacto físico. Te puede interesar. Nota oficial. MLB anunció ocho sancionados por trifulca Chicago Cleveland Grandal no estuvo en el lineup de Chicago White Sox el día anterior al All-Star Game, ya que quería irse más temprano al receso. Esto molestó bastante a Anderson y le dijo varias palabras fuertes en el clubhouse sobre la decisión, y que si no quería estar con el equipo, se fuera que él mismo le pagaba el vuelo. Al escuchar todo, el cubano fue directamente a donde se encontraba el defensor de la posición 6, y sin decir nada aparentemente lo abofeteó. Se especula que la relación que podía haber entre ambos ya estaría rota, y da a entrever porque no han salido bien las cosas. Sin duda, un mal ambiente dentro del dogout puede influir en la temporada negativa que están viviendo en este 2023 Chicago White Sox. Este suceso podría desencadenar que uno o ambos jugadores no sigan en la organización y terminen en la agencia libre una vez culmine la campaña. Tim Anderson en lo que va del 2023 presenta un average de 244 con un cuadrangular, 19 impulsadas y 38 anotadas con 11 bases robadas. Mientras Yasmany Grandal ha disputado 92 compromisos y tiene un promedio al bate de 246, 8 honrones, 30 remolcadas y 1 OPS de 686. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo para ver nuestro video. Sabemos que hay una infinidad de opciones en la plataforma, y el hecho de que hayan decidido dedicar unos minutos de su valioso tiempo a ver nuestro contenido significa mucho para nosotros. Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete y dale like para más. Tu apoyo es fundamental.